Inmediato vamos a escuchar al presidente del Partido Liberal de Honduras, el abogado Gianni Rosenthal, escuchamos. Queremos manifestar dos días. Lo primero, condenar y expresar nuestro rechazo a los hechos que han ocurrido en el Congreso Nacional por parte de la Comisión Permanente, que abusando de sus atribuciones han nombrado un fiscal general y un fiscal adjunto a pesar que había un fiscal que estaba ocupando el cargo, que no existía el requisito de que hubiera ausencia absoluta de un fiscal en el cargo a pesar de que la ley del Ministerio Público establece un orden de precedencia muy claro con una gran cantidad de personas que puedan ocupar ese cargo, lo que significa que la cabeza del Ministerio Público prácticamente es imposible que esté sin ocuparse. Queremos agradecer a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, por apoyar la Constitución de Honduras. Queremos expresar la posición del Partido Liberal. No se trata de defender a un fiscal, ni se trata de escoger a un fiscal, ni se trata de luchar por una cuota de poder, ni por impunidad, ni por ninguna otra cuota. Se trata de defender la democracia, de defender el Estado de Derecho y especialmente, de defender nuestra Constitución de la República. Asimismo, exigimos al Ministerio de Seguridad y a la Policía más seguridad para la integridad personal de nuestros diputados y los diputados de las otras bancadas. Queremos señalar la falta de capacidad o de voluntad de los elementos policiales que estuvieron presentes en el Congreso durante los últimos dos días y quienes fueron incapaces de proteger a los diputados en momentos en que sufrieron ataques, ya sea de empleados del Congreso, de colectivos de Libre o de los propios diputados de Libre. Este es un informe especial. El Partido Liberal va a presentar denuncias ante los derechos humanos por las agresiones contra nuestros diputados. Y vamos a señalar cuáles son sus derechos y han sido impulsados. Y vamos a presentar la denuncia ante el CONAVE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante el Comité de Derechos Humanos CODE, ante la Entidad de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Entidad de Derechos Humanos de la OEA. Finalmente, queremos expresar y manifestar lo que establece el artículo 3 de la Constitución. Y que dice que nadie debe obedecer a un gobierno usurpador, ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que es la Constitución y la ley establece. Esta mañana, el fiscal adjunto se hizo presente al Ministerio Público y las autoridades policiales y las fuerzas del orden de este país repelieron su presencia en el Ministerio Público y le ordenaron retirarse. No fue así con los otros funcionarios nombrados por la Comisión Permanente, a quienes sí lo dejaron ingresar. Por lo tanto, se ha utilizado la fuerza de las armas en contra del fiscal general Daniel Cidrián. Rechazamos eso y actuaremos en base al artículo 3 de la Constitución como partido de la Constitución. Voy a ceder la palabra al jefe de la bancada, don Mario Segura, en este momento. Escuchamos de inmediato a Mario Segura, diputado del Congreso Nacional, jefe bancada del Partido Liberal de Honduras. Dejamos claro al pueblo hondureño, por muchas noticias hemos escuchado. No es que el Partido Liberal no se haya quedado con una tonza, no nos interesa. El Partido Liberal nunca presentó una nómina para atender un fiscal. Lo que no estamos de acuerdo es con el procedimiento que se ha hecho. Como Partido Liberal somos respetuosos de la ley y de la Constitución de la República y queremos manifestarle al pueblo en general que seguiremos luchando. De igual manera, criticamos la violencia con que han sido tratados los diputados dentro del hemisiclo del día de encierro y el día de ayer. La seguridad de los diputados recae en la presidencia del Congreso Nacional de la República. De igual manera, pedimos al ministro de Seguridad que es una obligación constitucional darle seguridad a los diputados y en las instalaciones del Congreso Nacional de la República. Al pueblo hondureño manifestarle que nosotros no somos gente de violencia, pero si hay que transformar los asadones en armas para defendernos, lo vamos a hacer. Creo que el Partido Liberal hemos recibido críticas porque siempre hemos querido el diálogo, un diálogo que pudiera evitar lo que hoy hemos tenido. Pero si el diálogo no es posible, utilizaremos cualquier mecanismo para defender nuestra constitución, nuestra patria y nuestra democracia. Muchas gracias. Vamos a hacer las interrogantes en estos momentos a esta hora de la mañana. Vamos a hacer nuestra consulta a esta hora. Bueno, diputado, diputado, vamos a hacer las consultas en estos momentos, las reacciones por parte de los diputados del Partido Liberal. Escuchamos. Tiene dos personas para poder seleccionar del grupo de cinco y se acaba de suspender la sesión. Este es un informe especial. No hemos mencionado absolutamente nada de nómina, ni tampoco de personas. Al contrario, lo que hemos manifestado es que nosotros no somos enfocados al tema de quién, cuál o cuál persona va a ser fiscal. Lo que exigimos es que se cumpla con la constitución y las leyes de nuestra república. Escuchamos de inmediato. Bueno. Vamos a hacer nuestra interrogante. Buenos días, abogados y todos los miembros de la Junta. Díaz, abogados y todos los miembros de la Junta. Lo que he dicho es que el partido liberal y diputados, si realmente no les interesa tener un representante, ¿por qué sostener al señor Daniel Cibrián y por qué tanta insistencia en Marcio Cabañas? Y si al final, como dice don Mario Segura, no les interesa ninguna de las dos tortas, ¿por qué el partido liberal, la negociación fracasó? Porque ustedes intentaron negociar muchas veces y si estaban negociando es porque les interesaba tener representación en el Ministerio Público. Si no, no hay que mentirle al pueblo, no hay que ser hipócrita. Los políticos colocan sus piezas en los cargos claves. Buenos días. Buenos días. Es una buena pregunta. En todo momento en este proceso el Partido Liberal ha tratado de hacer el balance. No el balance de la noticia como ustedes, pero el balance de la política. Ha tratado de hacer el balance entre dos fuerzas muy conflictivas que hay en el Congreso. El partido no presentó plenidad nunca. Este es un informe especial. La planilla la presentó el PSA. Está encabezada por Omar Sotabañas y por doña Jenny Almendares, que son de diferentes partidos. Este es un informe especial. Libra presentó su propia planilla y en ningún momento las planillas alcanzaron los 86 votos requeridos. La planilla que más votos alcanzó, alcanzó 72 votos. Este es un informe especial. Pero nosotros en ningún momento vamos a ir a imponer a la brava o fiscal. Ni tampoco tratar de que con 72 votos valga la planilla que estaba apoyando el partido. Porque somos respetuosos y reconocemos que tiene que ver el 86 votos. Y claro, todos los partidos políticos luchan por el poder. En ningún momento vamos a tratar de tapar de los hermanos. Pero en el marco de la ley y en el marco de la constitución. Y esa es la diferencia que hay entre el partido liberal y el otro partido. Que nosotros en ningún momento vamos a abusar del poder. Y nosotros en ningún momento vamos a infringir la constitución con el afán de nombrar un liberal en un cargo. Y eso es a lo que nos estamos refiriendo hoy. Esta conferencia de prensa no se trata en realidad sobre quién tal o cual persona sea el fiscal. Se trata del respeto, como dijimos al principio, a la ley, a la constitución y al Estado de Derecho y la protección de nuestra democracia. Y el Ministerio Público es una de las instituciones más importantes que hay en Honduras. Después de los tres poderes del Estado, podríamos decir que el Ministerio Público es la institución más importante que hay. Y por tanto, no puede ser que esté encabezada nombrada.